Para meterse en una organización de cualquier tipo, uno tiene que saber coincidir tus ideas con ella. Te voy a hablar de numerología transgeneracional al encuentro con tu paz. Lo que no podía faltar en una tartuña de la paz mundial es un directo de reiki terapia. Eso es muy importante. Hay que decir que el reiki es magia negra. También habla de meditaciones, medicina cuántica, chakras, medicina alternativa, plantas sagradas, sanación de los otros y medicina cotidiana. O sea que no son niveis, ¿no? No, no. Porque la verdad es que la paz mundial de este movimiento pasa por ahí. Es la paz interior. Porque dirán, como no podemos lograr la paz mundial, pues vamos a nosotros a hacer un grupillo y hacer la paz interior para que todo mejore de nosotros y bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. Secta. En una pequeña lista que veremos nombrar de personas, las que Lucas así dice, con las que dice tener contacto, que sería Nicolás Abeldaño, que ya habló mal de Cristo, que dijo que venía a traer la guerra. Bueno, se hace un cacao mental el Nicolás Abeldaño. Yo también pequé un poco fantasma. Bueno, se habló mal de Cristo. Sergio Monor, también, ya lo he puesto en el vídeo. Jorge Guerra. En fin, casualidad o no, que todos ellos coincidan en este anticristianismo. Bueno, ya podremos hablar también del ecologismo, ¿no? De que Irlandeche también hablaba. Bueno, es que lo diría Irlandeche, digamos, el colmo, ¿no? Después de Lucas, así se también, también hacía, hizo relaciones públicas con anticristianos de otros países, como una tal Marmar Queen y un tal Santo Bonacci también, que son anticristianos, ¿no? Un anticatólico está, también Santo Bonacci, que lo habíamos conocido en un canal del ecuatoriano, un ecuatoriano que se llama, de, ¿cuánto se ve? El Johnny Guzmán, ese otro anticristiano, y que, y que sea, y que estaban promoviendo la, la, unos libros de, de Santo Bonacci, que se llamaba, la, la desincretismo de la luz, o sea, algo así. Bueno, el, el Tagumán este, ¿no? Que dice que, entrevistado a Santo Bonacci, pues, él le dice, no sé si uno o dos vídeos, prefiero a Guzmán, el que, en el ecuatoriano este, hizo algún que otro vídeo hablando de, de la realidad de la Tierra Plana. Bueno, bueno, yo he escuchado, en el, dentro de las cosas que hice, hice en el maratón, concreto en el canal de, de Robin, el centro oculto, de gilio de publicidad, he escuchado a Susa Souto decir que, que Gilder era católico, cuando desde su infancia ya no, no, no ha sido católico nunca. O sea, lo de, lo de la eugenesia contra los, los bebés que no nazcan, que no nazcan en condiciones y todas estas cosas eugénicas de, contra los negros, todo este rollo sobre, sobre los, todo el rollo de las razas y todo esto, ¿no? ¿Soy los católicos están a favor de eso, no, entonces? Creo que no, ¿eh? Bueno, hablando de investigadores, Jorge Guerra, el directo de Jorge Guerra. Estoy diciendo que el católico es todo y tal y igual, y que todo es la culpa de ellos y de los jesuitas. Entonces, un reducionismo un poco, un poco equivocado, y eso, viniendo de él, que supuestamente es un buen investigador, pues, por que se lo mire, ¿no, vaya? Bueno, estoy pensando en otra cosa que ha dicho hoy Jorge Guerra en este maratón, ¿ya? Sobre el Mein Kampf, que dice que lo escribió un tal Strong, pero algo así. Según mi fuente, lo escribiría un tal Househoffer. Househoffer, ¿no? Bueno, se lo puse ahí en el directo que hice sobre el complot del Imperio Británico, que para mí está más arriba que los jesuitas. Que el Imperio Británico tiene mucho de masonería, claro. Vaya, ¿qué habla de tu canal? Sí, estoy investigadores que hay por ahí, tan respetados en el movimiento este. Si se habrán visto tu vídeo, ese de que sale mostrando la línea del tiempo, ¿no? Como decía, una serie de acontecimientos. La mayoría de ellos propiciados o creados por la masonería. Creo que sería un buen lugar, ¿no? Para que, bueno, un punto de partida, ¿no? Para que la gente empezara a investigar estos temas sin perderse. Ah, claro. Sí. Para luego no ir diciendo que el catolicismo, los católicos, tienen la culpa de todos. Cuánta gente de la historia ha ido en contra de ellos. Porque realmente la imagen de Jesucristo haya existido o no, que en principio no ha existido, pero realmente la imagen de Jesucristo es un ser humano interceptado, neutralizado. ¿Qué te puede aportar? Es decir, todo el mundo, fíjate, si el ser humano está atontado, que va a pedirle a un ser que está encadenado, está clavado sobre un tronco, si no se puede mover, sobre, a ver, sobre un torturado. ¿Pero qué le vas a pedir a un torturado? Es más, tiene más lógica que le pidas a un mendigo que está al lado de una tienda pidiéndote dinero, que le pidas a ver si te trae suerte, lo veo más lógico, que a un torturado que está ahí muerto. ¿Pero qué esperas que te ofrezca? Le pasa a mucha gente que ha estudiado programación neurolingüística, que donde encuentro la palabra mente, mayormente, habitualmente, dice que se está poniendo la mente ahí. Por favor, por favor, lo llevo oyendo 15 o 20 años a la gente decir estas barbaridades, que a uno le da vergüenza ajena. Yo me pregunto si esta gente habrá estudiado, a mí me lo enseñaron en el instituto, la estructura gramatical. Pero es que no te atrevas a decir eso en público jamás, porque estás quedando con un absoluto ignorante. Esos son cosas de una persona totalmente iletrada. Entonces, ¿qué son los seguidores de Sergio Pop? Pues personas que tienen el trauma conspiranoico, que consiste en que cuando se dan cuenta, tarde y mal, de que ha habido una conspiración, se cree que cualquier cosa es una conspiración. Y no. Hay conspiraciones fabricadas para ocultar la verdadera conspiración. Y este señor lo han colocado ahí para distorsionar el mensaje que vengo dando desde hace tiempo, y que se ha convertido en el último libro, Comunicación humana del malentendido a la telepatía, que consiste en que sí ha habido una conspiración dentro del lenguaje, pero a través de la polisemia de las palabras y de la manipulación del sentido. Y esto no os voy a contar ahora el contenido del libro, porque es muy largo. Pero lo que sí os puedo decir es que en el año que aparece esto de Sergio Pop, creo que fue en el 2014, que yo llevaba ya, pues, 12 años, 13 años en todo esto, bueno, pues empezó a distorsionar esta verdadera conspiración del lenguaje con esta otra gilipollez para hacer que la... bueno, pues para difamar, para distorsionar esta verdadera conspiración. Y ahora, pues, nos metemos al meollo de lo que ha hecho este hombre, que ha sido, pues, básicamente coger los diccionarios que hay en internet del sumerio, del acadio, e incluso, pues, ha ido a Google y ha consultado el... pues, palabras en griego o en latín, y cuando le apetece, pues, coge un significado, coge otro, y como he dicho, pues, interpreta como le da igual, como parte las palabras a su antojo, pues, Bel, es una divinidad sumeria, pues, belleza tiene que ver con Bel. ¿Por qué? Porque lo dice él. No se ha estudiado el mapa de... de la... del origen de las lenguas, del indoeuropeo, donde no aparece el sumerio acadio, que podría haber una discusión, si queréis, pero, pero, desde luego, no a base de cortar las palabras como con la mesa y... y... y partirlas a su antojo. Eso es una barbaridad. ¿Qué piensas de Lucas? Hombre, el primero que tiene un... protagonismo... en muchos canales... que yo... que también nos estamos quejando, ¿no? un poco de... de lo que hemos visto en ese movimiento, porque hemos llegado a él, gracias a que han aparecido ciertos personajes en ciertos canales que nosotros, pues, veníamos siguiendo. Si no, no nos hubiéramos dado cuenta de que existía ese movimiento para mundial y nada de eso. En cuanto a Lucas, de más o protagonismo... el segundo, no me gusta para nada. Las ciertas palabras y tono a la hora de hablar que tiene, que es más de un vendedor o de un líder de secta que... que de alguien sincero. Que es muy fácil de hacer cuenta, claro. Que se... que se deje... como uno que se deje llevar por sus palabras que vayan... que ellos si me hablan de esa manera tan... tan pastelosa, ¿no? Que yo... bueno, no sé si se entenderá esto, pero bueno. Tan así... con esas palabras tan bonitas y tan bien sonantes... normalmente desconfío. Entonces, entramos al tema de qué... qué busca, qué pretende este señor. Porque alguien podría decir... no, es que es... es muy ignorante el tío, pues le ha venido una idea a la cabeza y... bueno, pues el pobre, pues se ha vuelto loco. Y yo no lo creo. O sea, no creo que haya una persona que se... suficientemente tonta como para inventarse todo esto sin ningún objetivo. Porque este señor, aparejador por lo visto de profesión, pues este hombre es masón. Me han dicho que de grado 32. Eso no lo puedo comprobar. Así tengo, creo que lo pondré, pues una imagen de un tuit o un mensaje por Facebook en el que reconoce que es masón. Y a los masones hay que atenderles un respeto. No estamos hablando de ignorantes. Y este señor no lo es. No lo es. Por tanto, lo más probable es que haya sido colocado ahí por sus hermanos masones para generar esta teoría. Bueno, sabiendo que había esta corriente que yo estoy impulsando de descodificar el lenguaje. Pero lo real. Este señor ha conseguido, y ahora está haciendo muchísimos vídeos dándole cabida a gente, pues para darle, para alimentarles el ego. Un gran saludo lleno de oro, ¿no? Ya que estamos en presencia del maestro del lenguaje. Dibuje la estrella de David. Sí. Son dos triángulos. Sí. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. El vértice superior del triángulo es el bien. Sí. El vértice inferior de la estrella, del triángulo boca abajo, es el mal. Sí. Así que agradezco la invitación y nuevamente poder saludarlo a Sergio, que hacía rato que no lo veía. Te mando un saludo muy grande, Sergio, y gracias por el conocimiento que nos das. Pues este hombre es mazón. Me han dicho que de grado 32. Y esto ya lo venía tratando de organizar con Sergio hace muchísimo, varios meses, que trataba de convocarlo para crear una charla de estas. Y esto ya lo venía tratando de organizar con Sergio hace muchísimo, varios meses, que trataba de convocarlo para crear una charla de estas. Varios meses. También quería que estuviera Uribe García aquí, pero no pudo ser. Y Iru y muchos de los compañeros que se sumaron. Y esta es una emisión abierta y todo el mundo se puede sumar. Está el link para entrar. Quedan dos espacios o tres, si mal no calculo. Con nuestros equipos de investigadores, nos hemos dado a la tarea de producir un informe sobre el ocultismo presente en los materiales audiovisuales de Iru Landuchi, el cual es el heredero de las manipulaciones del declaradamente abierto, Guru, de la nueva era, Eric Dubai. Aclaramos que el Landuchi no promueve la espiritualidad, él redunda en el espiritismo. Para quienes no sepan qué es el espiritismo, la sociedad teosófica ha creado una serie de movimientos, donde los viajes astrales, meditación, aislamiento sensorial, experimentar con drogas y muchas formas de vaciar al sujeto de su personalidad, constituyen un medio para posteriormente dejarse controlar por grupos y entramados en forma de sectas. Los líderes carismáticos, presentes en las religiones emergentes, provenientes de sabidurías esotéricas que derivan en ocultismo, comienzan siempre de modo suave para una vez comprometidos los seguidores realizar acciones de rechazo a la sociedad de modo más notorio, conforme refuerza su devoción irracional. Colón, mira aquí está, colón en griego quiere decir, y esto es en directo, colón, quiere decir truncado, mutilado, truncado y mutilado, eso es. Cristóbal Colón es Cristo, el bal, el mutilador. Una especie, si quieres, de la matanza de Texas, eso es lo que, lo como se programó al enviado de la corona española a América. Yo puntualmente como método personal tengo, por un lado, por una cuestión de tener conocimiento y haber charlado con algunas personas yamánicas, digamos, que te dicen de que nada hay que adorarlo, porque todo tiene el mismo nivel de importancia, hay que incorporar las cosas, pero no hay que adorar porque adorar es sinónimo de tener un amo, básicamente. Y ahí yo diría, si quieres adorar a alguien, adórate a ti. Exactamente, y eso no es ser egocéntrico en el absoluto. La autodeificación es una de las promesas del satanismo. Anton Lavey y Aleister Crowley proponían esa vía de realización del adepto en las artes oscuras. Esto pueden corroborarlo también dentro del luciferismo masónico. Al parecer este es el tipo de iluminación que Iru le promete a quienes le den su ingenuidad a través de sus largas platicoterapias. Pero, ojo, a nivel mundial la manipulación en sí de los movimientos se hace a nivel, obviamente, extragobernante. Te pongo dos ejemplos. El movimiento de contracultura en Estados Unidos en los años 60, el famoso New Age, todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Las comunas de amor, los hippies, toda esta gente, ¿sabes? Era un experimento preparado y llevado a cabo en un laboratorio por la CIA americana que simplemente lo sacaron de los años 20 de una comuna in Ascona, un pequeño pueblo en Suiza. Era un experimento social. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Tú tienes los años 60, que es muy parecido a lo que está pasando hoy, millones de personas, ¿sabes? Que estaban hartos de la injusticia, de la guerra, de todo lo que estamos viviendo en los años 60. Entonces, claro, si tú tienes un movimiento de millones de personas, en el caso del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, eran decenas de millones de personas. Necesitas desmontarlo porque es una masa muy peligrosa de personas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente de la CIA? Crearon este movimiento de contracultura, ¿sabes? Con los símbolos de amor, ¿sabes? La cruz de Isis, el pelo largo, comunas, ¿sabes? Sandalias, todas esas cosas al mismo tiempo. Era un experimento creado en laboratorio hasta el mismísimo cruz de Isis que la gente en aquella época, ¿sabes? Y aquí también, en el siglo XXI, en España, hasta la chica que está en la recepción, tiene uno de estos, dices, es cruz de amor. No, no es un cruz de amor, es un símbolo págano de una sociedad que remonta a 2780 a.C., al tercer reino antiguo egipcio de hace 5.000 años, cuyos líderes aristócratas de este culto págano sometían y controlaban y torturaban a las personas. Y hoy día, la gente utiliza este símbolo págano como símbolo de amor que era por Dios. Y la gente me dice, nadie me controla, te controlan de arriba abajo sin que le das cuenta. Y segundo, desmontando el movimiento como, por un lado, creando conciertos a grande escala, el adhibible como Woodstock y Monterey. Entonces, desviando una gran parte de esta joven, ¿sabes? de aquella época, a estos tipos de conciertos, a este tipo de movimiento hippie que se creó. Por otro lado, creando este movimiento hippie, este free love, este amor sin límites, ¿sabes? Y rompiendo esta visión que tiene esa gente hacia el mundo mejor. El antídoto es descubrir el valor de la persona, sin duda ninguna. En general, la ingeniería social es posible en un contexto cultural en el que concurren tres circunstancias, en mi opinión, al menos. En primer lugar, un ateísmo bastante presente. Para creer que uno puede tener un modelo de cómo debe ser la sociedad y la persona, para ser tan imbécil de creer eso, que uno puede tener un modelo de mundo y de persona, hay que haber excluido a Dios y la creación. Por lo tanto, solo en un contexto cultural ateo es planteable que alguien se considere capaz de definir un modelo de ser humano y de sociedad. La segunda característica que lo hace posible es que la sociedad se deje. Y una sociedad se deja manipular en su propia concepción de la persona, en nuestros sentimientos, en cómo nos vemos a nosotros mismos, cuando no tiene ideas claras sobre el ser humano. Solo la crisis irracional de la modernidad, que lleva a perder el concepto de naturaleza humana, a no reflexionar sobre qué somos, a perder la conciencia de que en el origen de las cosas está la razón creadora y no hay la irracionalidad de la evolución bioquímica del carbono, provoca el vacío intelectual en el que pequeños diosecillos pueden intentar convencernos de cómo debemos ser, de cómo vamos a llegar a ser felices. Bueno, deberemos de estar hablando de por qué Lucas está todo el rato diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no. No somos aquí todos muy listos. Pues, ¿cómo podemos dejar que ciertas personas se pongan a creerse mejor que nadie? Es decir, no está lo que tenemos que hacer. Empezamos por ahí, la discusión, yo creo que llegaremos a alguna conclusión más positiva. Es que todo lo que dice cuando quiere promocionar esos movimientos son palabras vacías. Que si vamos a cohabitar con no sé cuánto en comunidades con el natufe. Entonces, es un marketing puro, hombre. Es lo de llamar a tu movimiento para el mundial. Para que el que está en contra ya pueda atacarle de que no es que quiere atacar porque están en contra. Es una gente mala y no tiene la paz y no sé qué rollo. Esos más sectarios que vayan. Y también me... Otro gusto que no me gusta es que... O lo triste, ¿no? Que juegue con ese truquito que hace de marketingiano. Que juegue con la ilusión de la gente que va y participa. Y mientras que otros Miembros de ese grupo O satélites a ese grupo A los que él trae de vez en cuando Pues se dedican a impregnar el movimiento Con demagogia barata Canalizando Una ilusión Esa ilusión que tiene la gente Porque la gente dice, esto es para un mundial Y mira que bien Después te intentan guiar Hacia ciertas teorías y prácticas Sobre todo prácticas Las del líder Totalmente desacertadas Para que tengo yo que participar o cualquiera En un movimiento Que no han concretado nada Que vayan a hacer nada Porque no están haciendo nada por la paz Y luego no puedo hacer yo eso Por mi parte, por mi cuenta Lo irónico es que si yo digo No venga, a cabo uno por su cuenta Vamos a seguir como siempre Y nada de grupitos estos raros Que tienen por detrás cosas muy raras Si yo digo esto De que aún no voy a por ser cuenta Soy aquí el malo de la película también ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.